Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Afirma la palabra de Dios lo siguiente, Hechos 17, 26 y 27. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los genetistas están llegando a algunas conclusiones más que sorprendentes con relación al origen de la raza humana. En realidad, da la impresión de que lenta pero seguramente están llegando a la forma en que la Biblia nos cuenta la historia de nuestro nacimiento. Tomemos, por ejemplo, el reciente proyecto del genoma humano, que empleó la evidencia del ADN para estudiar los patrones de migración humana sobre el planeta desde los comienzos de la historia. Los descubrimientos son absolutamente sorprendentes. Parecería que todos los humanos tenemos vínculos de parentesco más cercano de lo que se pensaba. Podríamos tener diferente color de ojos, de cabello, de piel, y podremos venir en distintas variedades de tamaños, gordos, flacos, altos, bajos, pero todos tenemos más cosas en común de lo que se ve a simple vista. Lo que se ha descubierto es que todos los grupos étnicos del planeta contienen el 85% de todas las variaciones genéticas que se conocen en los humanos. Esto quiere decir que si se borraran del mapa de un plumazo todas las razas, con excepción de los asiáticos, por ejemplo, aún tendríamos el 85% de todo el material genético y las variedades actualmente conocidas de la raza humana. En otras palabras, todos los rasgos genéticos de los seres humanos están más íntimamente ligados de lo que solíamos pensar. Todos nosotros estamos relacionados más íntimamente de lo que pensábamos. Si estudiamos la secuencia del ADN de dos personas que no tienen ningún vínculo en común en absoluto, 999 marcadores de ADN de cada mil serían idénticos. Eso quiere decir que tú y yo compartimos el 99.9% de nuestro material genético, al menos al nivel de ADN. En Europa solamente se ha confirmado que todos los europeos provienen de siete antiguos clanes y que las cabezas de esos clanes eran siete individuos. Eso significa que todos los europeos están básicamente relacionados entre sí. Ahora, esta es la parte más sorprendente. El proyecto del genoma humano llegó a la conclusión de que todos nosotros, o sea, cada ser humano que está sobre el planeta, provenimos de una sola familia en el pasado remoto. ¿Me entendiste bien? Todos descendemos de una sola pareja. En el estudio comenzaron a llamar a esos primeros ancestros, Adán y Eva, por razones obvias. Ahora bien, para los que ven la Biblia, esto no es ninguna sorpresa, porque así es como se nos contó la historia durante miles de años. Las enseñanzas que nos dejan el proyecto del genoma humano son dobles. En primer lugar, vale la pena creer en la Biblia. Al final, no importa cuántas personas hayan aliado y conspirado para preferir los datos de la ciencia antes que los de la revelación inspirada. Pero resulta que ambas sendas conducen al mismo lugar. Y al final, los que elijan la Biblia nunca pasarán vergüenza. Y en segundo lugar, si todos provenimos de una misma sangre, deberíamos tratar de manera muy distinta a los demás seres humanos, ¿no es cierto? Tanto los descubrimientos de la ciencia y las palabras de la Biblia nos indican que no podemos emplear la raza o la nacionalidad para separarnos de las demás personas. No importa cuán diferentes sean, somos parte de la misma familia. Y tu Padre Celestial espera que los trates como miembros de su familia, porque esa resulta en una mejor manera de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!